Hoy voy a presentar los enganches rápidos de FOX para las alarmas. Un sistema súper fácil y súper sencillo y a la vez súper rápido. Para sesiones cortas y siempre que vamos pillado de tiempo viene súper bien. Simplemente montas tu pica, lleva esto una ruedita, lo quitas la alarma, la metes en su estuche, llegas de pesca a pescar, la conectas y listo. Además queda bastante fuerte porque lleva unas bolitas que sirven como de freno y si os fijáis la alarma en ningún momento ni se sale para arriba ni gira. ¡Gracias!